y el municipio de Bello sigue creciendo en la actividad deportiva Bello con la final del fútbol sala fue todo un espectáculo el torneo profesional y juego definitivo para decidir quién era el campeón del torneo y Bello Real Antioquia pues puso a vibrar el coliseo Tulio Espina que tuvo su lleno total título para el equipo antioqueño con un golazo en la cancha y fiesta en las graderías Bello se ratifica así como uno de los municipios más fuertes del fútbol sala en el país esto es fútbol sala puro si esto es un deporte colectivo en contexto se disputaba el partido para definir al campeón de la liga Argos de verde Real Antioquia de naranja deportivo León de Cali genios con balón pequeño que no tardaron en hacer magia el gol que abrió el telón fue como un hechizo que encendió al Tulio Espina siempre que veo el balón ven y hay veces que me las tiro otras veces la bajo pero me quedo tranquila como para definir bonito gol con el segundo barrieron rivales por el escenario y con el tercero cerraron la función que tuvo entrada gratis esto es fruto de un sacrificio inmenso que hacen ellos para lograr un objetivo que se trazaron a principio de año título de liga y con Daniel Bolívar el botín de oro para los magos que en Bello hicieron respetar la casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!